bueno mi gente finalmente estábamos acá y estamos en vivo déjame cheque aquí que no me queme tal lugar exactamente así yo creo que esta puede suficiente hola joana finalmente estamos por acá como se siente gina como se siente amarilis como están ustedes marcelo che como está como está la nueva york me imagino que con muchísimo frío manuelito bienvenido juan antonio bienvenido raúl gilbert cristian rodríguez cómo estás champion rodo y diana bienvenidos saludos a todos cuéntenos desde dónde se conectan cuéntenos un poquito de dónde se conectan está aquí soy licora soy licora y saca fanys octavia remy bienvenidos a todos cuéntenos un poco de dónde de dónde se conectan para yo ir empezando ya esto va a ser corto preciso y conciso algunos de ustedes hoy atlanta georgia que bien houston un placer briseida dirán ni bienvenida qué bueno de dónde más de dónde más nos acompañan cuénteme de dónde más nos acompañan para los que están entrando hola irwin bienvenido new york claro que sí yo voy a estar en new york el mes que viene qué bueno pues bien para los que están entrando ahora este yo creo que ya es el tercer live comenzamos en noviembre a cristian miguel cómo está mi país bien qué bueno empezamos en noviembre a hablar semanalmente en nuestro vamos a decir segmento del librero del emprendedor empezamos a hablar de el libro hábitos atómicos y cada semana hemos estado hablando sobre una de las leyes voy a ponerlos al día hasta ahora hemos hablado de la ley de hacerlo obvio hacerlo obvio la primera ley y la ley de hacerlo atractivo tengo aquí una notica para que no se me olvide y básicamente la chulería de esto para estar hablando de generar nuevos hábitos es que al uno darse cuenta lo sencillo que es el concepto lo sencillo que el concepto eso te ayuda a no solamente crear nuevos hábitos sino a cómo dejar hábitos que tú sabes que no te conviene una de las cosas interesantes de entender en la parte de lo atractivo hacerlo atractivo los nuevos hábitos es que el grupo en el que nosotros nos desenvolvemos hace atractivo tiene hábitos y nosotros por estar ahí tenemos vemos esos hábitos de forma atractiva todo por un ejemplo si tú te juntas por ejemplo te voy a decir yo no yo no bebo normalmente no no bebo salvo una cervecita de vez en cuando cuando hay alguna actividad familiar o social sin embargo me estoy juntando con un grupo de muchachos que me están enseñando el asunto esto de los cigarros y todo lo demás y esta gente beben siempre o coñac o whisky ve y si no me cuido porque para el deporte no puedo no se me hace se me hace muy fácil empezar yo el proceso de beber vino de beber whisky de beber ron que son cosas que normalmente yo no bebo yo no bebo entiende porque genera un ambiente en el cual es fácil tú empezar a crear ese hábito uno trata de hacer hábitos que le permitan conectar con el ambiente que uno tiene así que si tú quieres nuevos hábitos algo muy importante para hacerlo atractivo es que tú te rodees de personas que ya tengan ese hábito nuevo que tú quieres ves en el caso nosotros en la comunidad de wani comercio hablamos mucho del hábito de la lectura todos estamos todo el tiempo hablando de libros esto que estamos haciendo es parte de lo que hacemos para que leer sea atractivo ok si tú ves que donde tú estás la mayor la gente está hablando del libro que leyó tú quieres poder hablar de eso entiende si todo el mundo está hablando del próximo seminario que va a asistir tú quieres ser parte de eso ves así que hábitos de educación hábitos de crecimiento personal son atractivos de hacer en una comunidad donde esos hábitos son naturales y donde se habla mucho de eso así que el medio ambiente juega un papel muy muy importante para ser atractivo los hábitos para continuar con la tercera con la tercera ley que es la ley de hacerlo sencillo yo quiero conectar los cuatro vamos a decir que los cuatro etapas o las cuatro elementos de todo hábito como funciona el ciclo de los hábitos porque cada uno de esos cuatro puntos del ciclo son los que generan una de las leyes a qué me refiero todos los hábitos comienzan con un disparador algo te dispara el hábito tan pronto tú te despiertas ya sea en la mañana o de una 10 o de una siesta tú quieres cepillarte los dientes te sientes la boca pesada quiere cepillarte los dientes tan pronto tú ves a ese amigo tuyo con el que tú siempre estás cocinando y comiendo te da hambre tan pronto tú hoy que son las cuatro de la tarde inmediatamente necesita el cafecito de las cuatro de la tarde de hay que tan pronto te llega una notificación de que tiene un like nuevo o un comentario nuevo ya se despierta el hábito de abrir el la red social o lo que fuera que te lleva la notificación así que siempre hay algo que despierta que comienza el ciclo después de eso viene el deseo después del deseo viene la respuesta que cuando tú efectivamente llevas a cabo la acción que es el hábito y luego viene la recompensa que tú sientes que la para mayor la gente esa recompensa es como se llama esto subconsciente tú no te está dando cuenta de que tú sientes la recompensa cuando te está comiendo ese pancito es rico acabadito de hacer que tú tienes hábito de pasar todos los días a las seis de la tarde por la panadería porque a esa hora lo sacan tú te sientes la recompensa es lo rico que se siente lo rico que se siente como tú abre la notificación y ve los like que tiene o ve el comentario que te hicieron la recompensa es ese feedback esa respuesta de que lo que tú hiciste está siendo apreciado y así sucesivamente ahora qué es lo que sucede cuando hablamos de que hay disparadores disparadores lo que dice la primera ley es que hacerlo obvio lo que significa es que tú empieces a tomar control de los disparadores ve haces obvio cosas que te ayudan a crear nuevos hábitos disparadores nuevos que te ayudan a crear nuevos hábitos si por ejemplo tú tienes la costumbre de beberte un café lleno de azúcar a las cuatro de la tarde tú puedes a esa hora hacerlo obvio tener algo que te recuerde o que cuando llegue eso en la a tu mente tú tome una bebida energética que no tiene azúcar por ejemplo ve cambiar entonces la segunda ley va con el segundo punto que es la parte del deseo por eso dijimos que la segunda ley era hacerlo atractivo ve que tú hagas atractivo crear los nuevos hábitos lo que yo dije en aquel tiempo era que tú me tiras el hábito nuevo dentro de algún hábito que ya tú tienes y que sea positivo de acuerdo así que si por ejemplo tú tienes el hábito de cepillarte los dientes y después que cepilla los dientes toma el café como te gusta tomar café tú te cepilla los dientes lee 15 minutos y después toma café ve lo haces lo estás haciendo atractivo para la parte de la respuesta de hacer llevar a cabo la acción es que viene la ley de hacerlo sencillo tiene que hacer sencillo el que la nueva acción que vas a tomar ese nuevo hábito sea fácil de hacer te voy a poner un ejemplo cuando yo comencé a ir al gimnasio cuando yo comencé muchos años atrás en el 2003 a ir al gimnasio yo quería hacer ese hábito yo sacaba la ropa la noche antes me lo estaba poniendo fácil ve tenía la ropa los tenis la media todo aparte preparaba el termo no más faltaba echarle hielo preparaba todo de forma tal que yo supiera que en la mañana yo podía levantarme a lo más tarde posible podía dormir lo más posible porque todo estaba listo era levantarme sepillaba los dientes ponerme una gorra yo uso una gorra para no peinarme y ya tenía toda la ropa fuera y así o sea la acción yo buscaba la manera de facilitarme la de acuerdo entonces cuando tú piensas en crear un nuevo hábito volvamos otra vez tú ve televisión todas las noches tú tienes que ver netflix para poderte dormir de acuerdo y tú quieres cambiar ese hábito porque tú no tienes tiempo para leer y ese puede ser un tiempo perfecto para leer de acuerdo así que vamos a decir lo hacemos obvio poniendo el libro en tu mesita de noche de acuerdo y al mismo tiempo pone difícil que es la contra la contra de hacerlo obvio para perder un hábito voltea la televisión yo hice eso cuando que hice deja de ver televisión yo volteé la televisión muchos años atrás hasta que yo pude tomar control de no ver televisión y hoy en día la veo muy poco y cuando yo quiero y programa que sean de motivación y cosas que a mí me guste de acuerdo así que te lo pones obvio el libro en frente de ti lo haces atractivo diciendo oye qué interesante en vez de ver una hora o dos horas de televisión voy a ver media hora de televisión porque lo que voy a hacer que voy a leer media hora antes así que lo haces atractivo incluyéndole la recompensa de ver un ching de televisión que es lo que a ti te gusta pero entonces lo que hiciste fue que lees y la recompensa es ver la televisión de acuerdo y lo haces sencillo por ejemplo comenzando con un libro con la letra grande con elitraciones no muy grande para que no se te haga pesado ahí te di ahí te di tres formas prácticas de cómo tú aplicas esas tres leyes para generar un hábito nuevo y sustituir uno que tú no quieres tener normalmente la manera más fácil de generar nuevos hábitos es sustituyendo el hábito contra parte de ese hábito el hábito negativo por ejemplo yo sustituí la oidera de radio y de música y noticia en el carro por escuchar podcast entonces se me hizo fácil porque en el momento en el que yo metía en aquel tiempo una cinta para escuchar música o yo prendí el radio para escuchar una emisora lo que yo tenía en la boca de la casetera era un audio grabado de motivación o de enseñanza así que me lo ponía sencillo estaba ahí mismo tran y entonces lo hacía atractivo que cuando yo terminara de escuchar ese audio entonces oía la música que yo quería oír o escuchaba la emisora lo que fuera que eso que pasó que con el tiempo automáticamente eso sustituyó a lo otro ya no me hace falta y entonces cuando tenía un audio oía otro y luego otro y otro y otro y ya nunca oía la la tenía el hábito anterior de escuchar las noticias no sé si alguien tiene preguntas me gustaría que lo que están entrando ahora de qué estamos hablando estamos hablando de la tercera ley de generar hábitos que es hacerlo sencillo estamos hablando de el libro de hábitos atómicos unos uno de los hábitos más interesantes que yo empecé a crear mientras fui que tomando consultoría sabiendo las cosas que me hacían falta fue el hábito del ahorro porque me di cuenta que como parte de los cuatro pasos para yo poderme independizar ahorrar era uno de ellos así que yo empecé a buscar cosas específicas que yo podía podía dejar de hacer y coger el dinero que eso me costaba y lo ahorraba usando muchas de las de las de las de los principios que te estoy diciendo eso ahora en aquel tiempo que no había leído este libro este libro no había salido pero lo que sí me habían dicho mis mentores era premiate por dejar de gastar un dinero en algo date un premio gratis pero presentero por hacer eso y coge ese dinero y ahorralo hablando de eso precisamente el próximo martes 13 porque hoy es hoy es siete este ayer fue siete el próximo martes yo voy a tener un classroom donde voy a explicar esas cuatro formas esos cuatro pasos que yo utilicé para independizarme si a ti te interesa participar y no eres miembro de la comunidad y comercio solamente tienes que escribir la palabra clase aquí en los comentarios o mandar un mensaje directo con la palabra clase porque el generar un ahorro es uno de esos cuatro pasos y yo voy a estar hablando de cómo yo ya hace más de 20 años pude crear una independencia que me ha durado por más de 20 años y he podido enseñar a muchas otras personas a hacer lo mismo así que mientras algunos de ustedes se van registrando yo puedo ir contestando preguntas que ustedes tengan sobre los hábitos quien tiene alguna pregunta mientras hacen preguntas repito para los que están entrando próximo martes a las 9 de la noche de la república dominicana 8 de miami y colombia 7 de méxico voy a estar hablando de los cuatro de los cuatro pasos que yo seguí para independizarme de forma tal que ustedes puedan aprender y hablaba de que uno de esos pasos fue crear el hábito del ahorro ves empezar a ganar dinero adicional y generar un fondo de ahorro para yo poder emprender con tranquilidad pero ya eso lo vamos a tratar con bienvenida lis al al classroom te vamos a estar enviando el registro preguntas sobre los sobre los hábitos tengo cinco minutos para contestar preguntas que tengan sobre esto que hemos estado hablando sobre los hábitos bienvenida aleandria estamos hablando de hábitos cómo crear nuevos hábitos cambiar hábitos que queremos eliminar mira una de las cosas más interesantes que en la parte de hacerlo sencillo es que tienes que entender el poder de la repetición de eso habla mucho el autor y james clear en en hábitos atómicos de hecho por eso le llama eso hábitos atómicos porque son pequeños hábitos ves y la gente muchos de nosotros me tengo que incluir al principio cuando no entendí el proceso quiere hacer cambios cambios grandes cambios importantes cuando lo que tiene que hacer son pequeños cambios y hacerlo consistentemente consistentemente cuando cuando yo comencé y ahora te voy a contestar la pregunta la pregunta del hábito de leer bueno vamos vamos a hablar con maría a contestarles su pregunta de cómo crear el hábito de leer y eso precisamente va a atraer vamos a decir un ejemplo de lo que les estaba diciendo yo te voy a decir cómo yo creé el hábito de leer ves y ponlo dentro de las dentro de las de la de las leyes que hemos aprendido la primera es hacerlo obvio bueno necesitas saber maría qué libro quieres empezar a leer poder quiero leer quiero no qué libro quieres empezar a leer que te interesa de un tema que te súper interese de un tema que te súper interese que tú estés muy interesada en conocer sobre él y buscar un libro que sea de fácil lectura si te comienzas con un libro del tamaño de la biblia no es fácil entonces al saber qué libro quieres leer lo compras y lo pones a mano a mano puede ser como dije o arriba de tu mesita de noche o encima de tu escritorio se va a leer en la oficina o lo mete en el carro si tú tienes tiempo en el que te pasa mucho tiempo en el carro esperando los niños que salgan del fútbol esperando verdad no estoy aquí tirando al aire porque no sé cuál es cómo cómo funciona tu día pero lo importante es que lo hagas obvio que para ti el libro esté enfrente de ti de acuerdo que no esté diciendo algún día voy a leer voy a ver si leo un libro no cuál libro lo tiene a mano y lo tiene enfrente de ti si vas a leer en un kindle o en una tableta lo tienes ahí a mano la segunda ley dice que es la ley del de lo atractivo de hacerlo atractivo entonces piensa qué te gusta a ti hacer que no es dañino y que tú pudieras unir a la lectura por ejemplo algo tan sencillo como esto si a ti te gusta merendar a media mañana y tú puedes leer 10 minutos a media mañana tú dices voy a leer antes de la merienda y meriendo después que lea tu cerebro rápidamente va a conectar que después que termina a leer tú come algo que a ti te gusta tu merienda o te come un dulce o lo que sea y lo va a hacer placentero conecta algo que tienes y que quieres mantener con ese hábito nuevo que vas a hacer ves para ayudar a que sea atractivo y hacerlo sencillo diferentes personas hacen cosas diferentes yo te voy a decir que yo hice para hacerlo sencillo a mí me me desesperaba ver todo lo que me faltaba en un libro y por eso lo dejaba por la mitad yo le empecé a arrancar cuatro o cinco páginas al libro la gente dice que eso es un crimen me funcionó aprendí a leer y leo todos los días yo las arrancaba cinco páginas al libro me las llevaba para el trabajo leía esas cinco páginas hoy y después venía y se las ponía ahí no servía para manajar el libro para poderlo tener tenía que volverlo a comprar el de Michelle ese no se dañaba yo compraba dos el de ella y el mío el mío yo lo he baratado y el de ella se quedaba ahí y yo me lo hacía sencillo me lo hacía sencillo al romperlo en pedacitos para algunas personas hacerlo sencillo es tenerlo en el ipad para poderlo leer en cualquier momento en cualquier lugar y no tener que andar con el libro encima para otras personas hacerlo sencillo es como les dije comenzar con un libro bien pequeñito entonces si tú comienzas con el proceso de ponerlo enfrente de ti que sea fácil que ya tú tienes el libro enfrente segundo conectar algo placentero con el acto de leer leíste y tal cosa leíste y te diste un café leíste y te comiste un postre leíste y después cenaste o leíste y después desayunaste o leíste y después almorzaste o leíste y después te pusiste a jugar con los muchachos hacerlo sencillo yo rompía los libros tú lo puedes tener que lo pongas una hora en la que tú sabes que tú siempre tienes el tiempo para hacerlo de forma tal que hacer un poquito cada día sea fácil tú no quieres leerte un libro de un remaso ni a leer hay gente diciendo leer una hora diaria para que no lees eso es demasiado diez minuticos diez minuticos ves hacerlo sencillo y por último hacerlo satisfactorio por ejemplo tú te dices cuando me lees el primer libro me voy si te te encanta ir al cine me voy a ir al cine con mi pareja o voy a llevar a los niños al cine o lo que sea date un premio por haber completado el primer libro más o menos ves de todas maneras María empieza ok y manténme al día a través de los mensajes directos dime cómo vas lo más importante es que haga todos los días un poquito es mejor que si un día se te complicó y te acuerdas diache no leí no 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 leí no espérate jala el libro lee tres minutos y ya leíte ves cuando te de cuenta al final del día que no ha leído busca el libro lee tres minutos y ya leíte en vez de decir concho se me fue el día y no leí ves porque la clave es la repetición la repetición a mí a veces me pasa te voy a poner hoy me pasó con el gimnasio hoy yo iba para el gimnasio a hacer una rutina que dura alrededor de cincuenta y pico minutos iba a trabajar eh pierna core cuerpo entero se complicó y se me hizo tarde y busqué una rutinita de veinte minutos que trabajaba cuerpo entero con alta intensidad y en veinte minutos de ir para el gimnasio no era lo que yo quería pero peor era no haber ido ves si yo no tuviera ese hábito de si yo no supiera que para mantener el hábito cuido el hábito haciendo algo en lugar de no hacer nada posiblemente yo hubiera dicho hoy no voy para ningún lado no voy a tener tiempo de hacer el ejercicio pero es que hacer algo sudar un poquito es mejor que sencillamente brincar lo completo y esa es la clave que es la parte de la tercera ley que estamos hablando hoy de hacerlo sencillo es entender que cuando comienzas el proceso de hacer un hábito hacer un poquito es tan importante como es realmente lo importante porque el mucho poquito son los que van a generar el hábito pues nada no me hicieron ninguna pregunta voy eh ah mira aquí tengo aquí como se puede aplicar esto a una persona que fuma esto es interesante H. King no sé cuál es tu nombre King porque en la parte de la fumadera hay un asunto de adicción ¿de acuerdo? no es solamente un hábito todo va a depender de qué tan fuerte tú seas para manejar la dopamina que genere en tu cuerpo eso o en la persona que fuma ese deseo por fumar por ejemplo yo conozco gente que tiene que hacer un montón de cosas para dejar de fumar conozco a mi mamá que dijo un día no fumo más y no fumo más atento a ella dijo no fumo más botó los cigarrillos y no fumó más ¿entiendes? entonces para una persona que fuma primero que nada si quiere hacerlo a nivel ayudarse el mismo no buscar ayuda externa debe leer el libro entero porque la idea es empezar el proceso de nuevos hábitos y quitar otros te voy a poner un ejemplo y con esto terminamos la mayoría de la gente que fuma fuma en momentos específicos que le generan estrés que son los disparadores cuando huelen café pues cuando huelen café inmediatamente quieren fumar cuando están trabajando o cuando están manejando ¿ves? entonces tiene que buscar esos disparadores ¿ves? y ver cómo conecta una acción nueva cuando se dispara eso si cuando cada vez que yo huelo a café y me den ganas de fumar voy a agarrar un lapicero en la boca y me voy a comer un chocolate porque mira qué pasa lo que el cuerpo está buscando es la dopamina es la sensación y el chocolate te la da y hace menos daño que el cigarrillo ¿de acuerdo? entonces si agarra el lapicero en la mano como si tuviera un cigarrillo y le da al cerebro el gustazo del chocolate en vez del gustazo del cigarrillo posiblemente ayude ¿ves? yo no soy médico yo no soy psicólogo yo no tengo experiencia en eso pero si sé cómo funciona ese asunto si esa persona hola hola ¿cómo está querida? si esa persona tiene suficiente control para manejar eso fuego si no va a tener que buscar ayuda porque el cigarrillo no es fácil para alguna gente para otros como te dije sencillamente se olvidan de él ahora entender el proceso puede ayudarlo nada mi gente me alegra tenerlo todos ustedes acá antes de despedirme hola Carolina saludos en Chile antes de despedirme los voy a los voy a volver a invitar a todos los que no son miembros de la comunidad de Juan y Comercio de Comercio porque ya ustedes tienen pues su mentoría incluida les había mencionado anteriormente un placer Hernán estamos para servirte les había invitado anteriormente a mi classroom del próximo martes a las 9 de la noche en el cual voy a hablar de los cuatro pasos que yo llevé a cabo para independizarme desde que tengo 34 años no no trabajo para nadie no tengo horario no solamente no trabajo para nadie sino que mi negocio es un negocio que no me esclaviza que me permite tener mucho mucha opción con respecto a mi tiempo y yo he desarrollado cuatro pasos en los que le explico a la gente cómo yo pude lograr esto y si te interesa aprender esos cuatro pasos para ponerlo en práctica en tu vida escribe la palabra clase aquí ahora o puedes mandarme un mensaje directo un DM diciéndome la palabra clase para que se te envíe el enlace de registro es completamente gratis 45-50 minutos un grupo bien pequeño de personas para poder conversar es un conversatorio en el que la gente me hacen preguntas yo les cuento mi experiencia y les guío en estos cuatro pasos así que si estás aquí no eres miembro de la comunidad de One y Comercio o de y Comercio y quieres estar en el grupo ya tú eres miembro de la comunidad Marian tú puedes tienes acceso a eso a través de Iván pues tú puedes ser parte de ese de ese classroom el próximo martes así que un abrazo a todos gracias por estar acá saludos para todos ustedes y importante todos ustedes pueden ser parte de mi de mi grupo de Telegram o de mi canal de Telegram donde yo comparto todos estos recursos por ejemplo este live se va a quedar grabado y lo vamos no lo voy a poner en el feed pero sí lo voy a compartir en el grupo de Telegram así que todos los que quieran ser parte del grupo de Telegram ahí sí pueden ser todos miembros de la comunidad de Bueno y Comercio de Comercio todos ustedes solamente escriban la palabra Telegram en mi mensaje directo aquí en los comentarios o en el mensaje directo para que le enviemos enlace para ser parte de ese canal y recibir grabaciones de los live como este que yo hago cada semana Empoderamiento 300 espero verte allá en la clase Yarixa bienvenida nos vemos en el classroom la semana que viene saludos a todos Alberto Aguilera se despide desde Miami Miami y